Cuando me encuentre muy lejos de ti San Borja querido Cuando me encuentre muy lejos de ti San Borja querido Yo siempre estaré pensando que algún día he de volver Yo siempre estaré pensando que algún día he de volver Porque allá tengo a mi negra esperando ella me está Porque allá tengo a mi negra esperando ella me está Porque ella me quiere, porque yo la quiero, porque ella me espera en mi tierra oriental Porque ella me quiere, porque yo la quiero, porque ella me espera en mi tierra oriental Cuando me encuentre muy lejos de ti San Borja querido Cuando me encuentre muy lejos de ti San Borja querido Yo siempre estaré pensando que algún día he de volver Yo siempre estaré pensando que algún día he de volver Porque allá tengo a mi negra esperando ella me está Porque allá tengo a mi negra esperando ella me está Porque ella me quiere, porque yo la quiero, porque ella me espera en mi tierra oriental Porque ella me quiere, porque ella me espera en mi tierra oriental Porque ella me quiere, porque yo la quiero, porque ella me espera en mi tierra oriental Porque ella me quiere, porque yo la quiero